Entérate con TV Hispanic Seguimos con Entérate. Síganos en todas las plataformas digitales. Síganos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Vean nuestros cortecitos, los chops que hacemos de este programa en YouTube. Pero nos pueden seguir por más de 10 o 15 plataformas digitales que están 24 horas continuas TV Hispanic. Además tenemos TV Hispanic.com y nuestras aplicaciones en cualquiera de los teléfonos existentes. En esta semana el Presidente de la República en la semanal presenta la propuesta de unificación de instituciones del Estado. Esperamos que pronto nos enseñe cómo es que se va a hacer esto porque mencionaron una serie de instituciones, muchas instituciones, que se van a fundir una con otra y unas van a desaparecer y otras se van a fundir. Muchos de los compañeros del partido están preocupados porque la medida conlleva el congelamiento de la nómina pública agosto de 2024, o sea, el mes pasado. Entonces quiere decir que se quedaron fuera la gente de la alianza que hizo con el partido, con los partidos para llegar a la presidencia porque ya supuestamente no hay cupo para más nadie o irán cancelando e integrando a la nómina pública personas que están afuera pero van a sacar a otros que estaban adentro. También los compañeros que están preocupados porque no han participado del gobierno y tenían esperanza de que lo colocaran en alguna posición también se quedaría afuera si esto se aplica. También venían una serie de medidas de ahorro para los funcionarios públicos en los vuelos, en las compras de vehículos, en muchísimas otras cosas que se ha hecho anteriormente pero parece, señor presidente, que sus funcionarios tienen cada uno su propio negocio. Niños, como que no le hacen caso. Yo creo que varias veces se ha tratado este plan de austeridad de alguna manera para el gobierno y como que se diluye. Entonces, lo que hay que tener es una fiscalización más grande para los mismos funcionarios públicos. Por ejemplo, en el exterior que cada consul tiene su propio negocio en el consulado fuera de las reglas de juego. Todo eso el presidente tiene que observarlo porque él está haciendo un esfuerzo muy grande pero muy grande por tratar de que las cosas le salgan bien pero no lo ayudan. además ahí viene una reforma fiscal. Quisiéramos que todas estas propuestas se dieran o que no se diluyan en el tiempo porque simplemente sean propuestas vacías sin ningún fundamento. esperamos que este preámbulo de sacrificio entre comillas del Estado Dominicano para lo que viene para la población en la reforma fiscal sea efectivo y se realice y se realice